Nosotros fuimos de los primeros que nos opusimos a gran parte de las acciones negativas o de los errores quizás que ha cometido el gobierno actual. Nuestra lucha definitivamente que apoyamos una candidatura y eso no está en nada malo porque promovemos la participación política pero nosotros actuamos de acuerdo a nuestros propios valores, a nuestros propios objetivos y a nuestro propio criterio. Pero todos acordamos que había una crisis judicial y como hay una crisis de justicia es importante tomar medidas heroicas para tratar de salir de allí. Entonces ese primer paso que se dio el viernes yo creo que es positivo pero como todo hay que darle seguimiento muy de cerca a los propósitos que sacaron de allí. No queremos fueros y privilegios, eso está impidiendo que se investiguen a diputados de la Asamblea Nacional y del Parlacén. Nosotros los panameños queremos justicia, no es venganza, no es revancha, es justicia lo que queremos, pero para que haya justicia tiene que haber una investigación y esa investigación la tienen que hacer los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el caso de los diputados y los diputados en el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.